FUTBOL PICANTE 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 POR PEÑALBA PRIMERO ES QUE SEGA TITULAR PORQUE EL GATO SILVA SELECCIONADO CHILENO ES UN JUGADOR VOLANTE CONTENCIÓN EN CRUZUL ES UN JUGADOR IMPORTANTISIMO Y Rafa Vaca que ahora tiene que jugar como extranjero porque no fue registrado a los 18 años porque a su madre no se le ocurrió registrarlo en el fútbol mexicano a los 18 fue a un registro civil la señora tenía que haber ido a la federación a registrarlo primero al muchacho como lo registró en un registro civil como mexicano pues en la liga es extranjero entonces Rafa Vaca tiene que competir por esos 10 lugares de extranjeros para estar en el campo es increíble pero así es el fútbol no la vio venir no la vio venir la señora también hay que entender que necesitas en la liga MX para ser campeón y ahí tiene más sentido todavía lo que dice Peñalba no necesariamente conformar el mejor equipo te va a garantizar que seas campeón el campeón es el que mejor juega en una liguilla a la que llegas después de tener una campaña aceptable no tiene que ser brillante está lo benévolo del sistema de competencia en donde en donde si se debe asumir mayor responsabilidad en el Cruz Azul es en el renglón de clasificación es vergonzoso hombre en cinco torneos consecutivos no te metas entre los ocho primeros equipos de dieciocho estás casi casi en la mitad consecuencia pero además teniendo uno de los planteles más poderosos eso sí es vergonzoso en Cruz Azul Paco Gémez y los jugadores sí deberían asumir esa responsabilidad asumirla como obligación vamos a clasificar a eso estamos obligados si después las circunstancias los imponderables de cada partido nos van permitiendo avanzar porque hay un equilibrio de fuerzas porque una liguilla sucede cualquier cosa bueno ahí sí ya es tu probabilidad es una en ocho vamos a decir pero de salida no puede decir que es una en dieciocho porque Cruz Azul sí arranca con muchas ventajas con respecto a la mayoría de los competidores tan vergonzoso es los diecinueve años sin título como los cinco torneos esto es más y el lugar catorce en la tabla del descenso más vergonzoso cinco torneos consecutivos sin liguilla ahora Mario este plantel que han conformado qué te gusta qué no te gusta para qué tanto va a alcanzar me gusta para calificar para cimentar unas bases que tiene que tener Cruz Azul para calificar yo lo doy como calificado es decir a mí me gustaría calificar pero aparte creo que va a calificar me gusta mucho lo temerario que es este entrenador este entrenador va para adelante estuviste en España y viste a Paco Gémez sí lo seguí en Rayo Vallecano y lo seguí en Gargada ¿qué tenemos que esperar? ¿cómo es su estilo? vas a encontrar a un entrenador que va a proponer todos los partidos va a ir para adelante todos los partidos así vaya perdiendo uno cero dos cero él va a seguir atacando que no me gusta que no veo contrataciones de defensas por ejemplo porque a él le gusta dejar manos a manos como decía ayer jugar con dos nada más atrás jugar con tres no más eh los demás se va a lanzar al ataque y va a proponer y va a atacar y va a ir arriba yo creo que le puede alcanzar para calificar como dice Roberto ya en la Liga va a ser otra cosa pero por eso me atrevo a decir que va a ser un torneo digno eso eso es temerario con el Granada en la Liga Española pero con el Cruz Azul en la Liga Mexicana y con el Rayo Mexicano también pero con Cruz Azul tendría más cabida Mario porque vas a dirigir uno de los planteles poderosos de esta Liga ahí si esa postura osada como que sería más congruente con el plantel con el que cuentas porque en España lo hacía con planteles frágiles entre los más frágiles pero ya alguno se ha atrevido en México a ser un poco más agresivo a atreverse etc con Cruz Azul con Cruz Azul no 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 con Cruz Azul en algún otro equipo y así como ganaba a lo mejor y de repente goleaba también te pueden golear todo este tema conceptual de cambiar un poquito las formas de ser mucho más agresivos buscar el triunfo en lugar de buscar el empate y ahí más o menos liberar la chamba el tema de que hoy el equipo no sabe quienes van a arrancar el sábado podrían ir Montaño y otros jóvenes el tema de que podría incluso concentrar el mismo día de partido aunque aún no no está confirmado en fin ha tratado de revolucionar ciertas cositas adaptándolo a ese estilo y a lo que él conocía y así en Europa ahora si después no llegan los resultados la afición y el estadio se la debe echar encima sea como si fuera Gémez, Mesa, Boyo el que sea no importa qué nacionalidad tengan los técnicos que han ganado más títulos en México saquémoslos por la lista la mayoría han sido etiquetados o o de precavidos o de equilibrados o de defensivos y saquémoslo desde Nacho Trelles pasando por Raúl Cárdenas seguimos con Bucetich seguimos con La Puente con Ferretti es decir en México quiénes son los que ganan más títulos o sea ese estilo y también se crean se crean mitos alrededor de los estilos por ejemplo el Tuca Ferretti no es tan defensivo como dicen y lo dice mucha gente que es defensivo y La Volpe no es tan ofensivo como dicen tampoco es tan ofensivo como dicen pero se van creando esos estereotipos digamos de formas de jugar yo lo que sí veo de Gémez es que le puede aportar al fútbol mexicano una revolución conceptual llamo yo porque ya no hay en México ningún entrenador ninguno incluyendo La Volpe que sea de veras propuesta hacia el frente hasta como dice Mario hasta llegar a la temeridad de correr todos los riesgos atrás el más reciente pensaría yo en Matosas con el León si quizás hizo Matosas en su momento si era una postura más agresiva hacia el frente Almeida lo consiguió en pequeños lapsos y con un plantel menos poderoso que el de León en su momento o que el que tendrá Cruz Azul y lo va a hacer lo va a hacer es interesante le viene bien a Liga le viene bien a Cruz Azul ojalá ojalá y se adapten y lo logren ahora Mario vale la pena ha trabajado en pretemporada este estilo y está bien contra no sé el que me digas Jaguares, Veracruz, etc. como lo hizo en España pero con el Rayo Vallecano se metió con equipos más poderosos y no cambió su filosofía yo recuerdo muy bien una entrevista que le escuché decía cómo yo voy a entrenar algo entre semana y llegando al partido el fin de semana les voy a decir lo contrario a mis jugadores entonces si yo trabajo semana a semana el ser ofensivos descarados temerarios como después cuando enfrente equipos más fuertes Tigres Rayados tal vez América tendrá que ser igual de ofensivo y descarado y entonces a ver con el Rayo se llevó 10 en el Bernabéu se llevó 7 con el Barcelona en varias ocasiones cuando encuentre a esos rivales que son más fuertes no va a poder cambiar si no lo sabe es lo que creo ese estilo le puede dar para meterse a fase final pero te pesca alguien que priorice esa parte más equilibrada que entienda mejor esas dos facetas que tenga plantel fuerte y te casque en una fase final si te manda para afuera la diferencia importante es que hay que entender que en España se juega a puntos si la liga es dos vueltas a puntos en México se juegan dos torneos diferentes uno es a puntos para calificar y el otro es a goles en la liguilla si en la liguilla se va al frente alegremente y le hacen goles de visitante y luego después se maneja el resultado en el partido de vuelta está frito en la primera fase lo sacan de inmediato porque hace goles debes intentar jugar en función de lo que tienes pero también en función de lo que enfrentas no a cada adversario le vas a jugar igual si lo que buscas es un buen resultado quizá Gémez poco a poco se dará cuenta aquí que la exigencia en cuanto a resultados será mayor con Cruz Azul que la que tenía en España y ya podían entender fuiste perdiste 5-1 contra el Barcelona nos divertimos mucho pero no es su estilo Roberto aquí no pero aquí el Cruz Azul si hay una obligación con todo y los fracasos recientes y ligados en torneos cortos si hay una obligación del resultado o sea si tienes que ganar no te voy a aplaudir si perdiste 4-1 jugando muy bonito pero yo en la idea del trabajo y en esa entrevista oiga como juega contra el Barcelona así por favor bueno si yo lo trabajo semana a semana no puedo cambiar en la semana que vamos contra el Barcelona porque el futbolista es el primero que pierde credibilidad que pierde confianza en mi trabajo en lo que estamos trabajando en lo que yo creo en lo que estoy tratando de imprimir en cancha entonces ni modo en el Barça trabajábamos igual la semana intentábamos jugar igual entonces ahí ya se convirtió en otra cosa vamos a ver acá para comerse 10 goles fue así allá vamos a ver acá con Cruz Azul puede cambiar en México se va a sorprender porque hay buenos entrenadores saben leer muy bien este tipo de sistemas lo saben contrarrestar muy bien y se va a llevar unas buenas sorpresas pero puede adaptarse bien claro y elementos tiene o sea lo que ya tenía en Cruz Azul le llega pólvora veíamos ahí imágenes de Ángel Mena veintiocho años de edad figura con el Emelec le llega Martín Rodríguez veintidós años Colo Colo viene Cauterucho también Cauterucho sí de Martín Rodríguez decía Juan Carlos Vera hay momentos en que es un fenómeno técnicamente es muy bueno aunque tiende a ser un poco inestable era su reacción con este jugador Peñalba ya adaptado Cauterucho a ver en qué momento llega que tiende a pasarle esto a Cruz Azul que no llegan a tiempo los refuerzos pero bueno otra vez vuelven a invertir y traen jugadores de ataque Peñalba para equilibrar en Argentina van en la fecha catorce Drusi el centro delantero del River Plate lleva diez goles y Cauterucho y de San Lorenzo lleva nueve es decir en este momento es su líder de goleo en Argentina está en ritmo y yo creo que puede ayudar mucho en el ataque muy bien así las cosas con Cruz Azul vamos a ir a mensajes regresaremos con más en Fútbol Picante no se vayan y en la fecha catorce que se vayan a que se vayan a que se vayan a